Entonces le tenemos que brindar una luz de esperanza. Dios con minúscula, soy Rubén de Energía. Muchísimas gracias. Muchas M's, Macri, Moreno, Massa, Milley. Las M's son cantidades de mentiras. Escuchemos lo que dice Moreno. Ahora es de ser revolucionario salir a explicarle a los jóvenes que es un revolucionario, que la casta tenía miedo y qué sé yo, y todos los pibes atrás, porque hay que reconocerlo, le hizo muy bien a la política, movilizó a miles y miles y miles de pibes haciendo política, en una semana se da vuelta y dice todo lo que dije está mal, venga acá, puto. Esos pibes tan desolados, ¿qué significa desolados? Que se quedaron sin sol. Muerte en Argentina. ¿Qué significa desolados? Que se quedaron sin sol. Si al sol negro. Pibes tan desolados, ¿qué significa desolados? Que se quedaron sin sol. Muerte en Argentina. Llega el sol negro. No está apuntando a ninguna persona del dibujo. Está apuntando al sol negro. O mejor dicho, apunta a lo que vendrá. A lo que vendrá en la Argentina. El joven en repulsas, que se dice libre, jamás lo será, porque desconoce sacrificio y verdad. El hombre, Dios, falso y con minúscula. Y la M de mi ley, que él se judaizó, volviendo a la ley. Y quien vuelve a la vieja ley se separa de Cristo y es hijo de la perdición. M de mi ley, ley, M, Moisés. Mi ley no es anarcocapitalista, al menos es lo que él dice. Vamos a Tesalonicense 224. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Pues no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se le dé a conocer el hombre de anarquía. El hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llama Dios. Y a cada objeto de culto, incluso, se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Segunda Tesalonicense 2.7 Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. ¿Qué significa segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7? Las personas se describen que somos sus súbditos voluntarios. Su pecado es éste. Ellos no aman la verdad y por lo tanto no lo creían y que estaban satisfechos con falsas nociones. Dios les deja a sí mismos. Entonces el pecado seguirá con su puesto y los juicios espirituales aquí y castigos eternos en adelante. Pues bien, tiene que ver con la siguiente psicografía que ya habíamos hablado en el video anterior. El hombre Dios con minúscula, ciego e indolante, caminará a la Babel en superior ser imponiéndose a las masas subyugadas que le admiran. Los falsos judíos. Apocalipsis 3913. Apocalipsis 3913. ...de repetir... ...que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que viene del cielo. ...viene del cielo. ¿Qué es la sinagoga de Satanás que está en Apocalipsis 3913? ...sino de las fuerzas que viene del cielo. ...he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. Jesús en Apocalipsis 3913. El julio reinará. Muerte en Argentina. Llega el sol negro. Que le habíamos discutido, que es una analista, es una anarquista de los que vos conociste, algún pibe, alguna vez, algún muchacho, un viernes a la noche, un sábado a la noche, discutiendo sobre el anarquismo. Las mujeres anarquistas, ¿quiénes eran? Las que hacían las consignas sin Dios, sin patrón y sin marido. Y esa consignas vos te la quedabas mirando, ¿no? Te firmaban con la A dentro de un círculo y te decían, sin Dios, sin patrón y sin marido. Y vos decías, la pelota, ¿está bien? Y vos decías, bueno, en la Argentina hay poquitos, pero hay. Ni ley es eso con propiedad privada. Por eso es anarcocapitalismo. Vamos a ver. Segunda Tesalonicense 2.7. Pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Pasó de ser un revolucionario a ser un pragmático. Su cuerpo y su cabeza lo va a sentir. Porque vos no podés cambiar la manera de actuar de un día para otro y que no esté en consonancia con tu pensamiento profundo. Siendo política, en una semana se da vuelta y dice, todo lo que dije está mal, venga acá, puto. Ahora es de ser revolucionario, salir a explicarle a los jóvenes que es un revolucionario, que la casta tenía miedo y qué sé yo. Yo que está mal, sí, pero un revolucionario al fin. Ahora resulta que pasó en un santiamento a ser pragmático y encima con Caputo. Se da vuelta y dice, todo lo que dije está mal, venga acá, puto. Esos pibes están desolados. ¿Qué significa desolados? Que se quedaron sin sol. Entonces le tenemos que brindar una luz de esperanza. El sol negro. Muerte en Argentina. Llega el sol negro. El sol negro. ¿Coincidencia? Y muerte en Argentina es algo que yo lo tomaría como la muerte de las normas. La muerte de la ley. Se da vuelta y dice, todo lo que dije está mal, venga acá, puto. El sol negro. Esos pibes están desolados. ¿Qué significa desolados? Que se quedaron sin sol. Pasa con mi ley. Y ahí ya entramos en otro plano, no en la economía. Si él pasó de ser un revolucionario a ser un pragmático, su cuerpo y su cabeza lo va a sentir. Él iba a gobernar de acuerdo a sus ideas. A un revolucionario, sí. A una revolución imposible, sí. A una revolución que está mal, sí. Pero un revolucionario, sí. Ahora resulta que pasó en un santeamén a ser pragmático. Las mujeres anarquistas, ¿quiénes eran? Las que hacían las consignas sin Dios. Sin patrón y sin marido. Bien. Y esa consigna vos te la quedabas mirando, ¿no? Te firmaban con la A dentro de un círculo y te decían, sin Dios, sin patrón y sin marido. Vos decían, la pelota. ¿Está bien? Está. Y vos decías, bueno, en la Argentina hay poquitos, pero hay. Mi ley es esa.